¡Vamos a casa! ¡Ok! ¡Enculto! ¡Maro, mano! ¡Incirasca! ¡Vete a la iglesia! ¡Sóndame! ¡Se controlan! ¡Adiós! ¡Vamos a casa! ¡Ok! ¡Enculto! ¡Maro, mano! ¡Incirasca! ¡Vete a la iglesia! ¡Sóndame! ¡Se controlan! ¡Adiós! ¡Vamos a casa! ¡Ok! ¡Enculto! ¡Maro, mano! ¡Incirasca! ¡Vete a la iglesia! ¡Sóndame! ¡Se controlan! ¡Adiós! ¡Vamos a casa! ¡Ok! ¡Enculto! ¡Maro, mano! ¡Incirasca! ¡Vete a la iglesia! ¡Sóndame! ¡Se controlan! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!